De Campanera, de Campanera Ahora implora el perdón de asumido Porque ves que lo pasó de ti Y te suaves borrarme un millón Y te puedo volver a empezar Esa es la lección de la vida A los hombres debieron invitar De siembramientos y tormentas Un gran gane de coquias y mal De Campanera, de Campanera Tu pedestal de Campanera De Campanera, de Campanera Que sea, que sea, que para bien sea De Campanera, de Campanera El mundo no era tuyo, ves para que se veas De Campanera, de Campanera Me pides tu olvido y perdón Y te lo mueve el corazón De Campanera, de Campanera Te apretías el amor que te daba Y si no te quedaste sin nada De Campanera, de Campanera Ya le dio su moción a esta vida De Campanera, de Campanera No puedo evitar la parida ¡Muy a la marea, papá! ¡Muy a la marea! Esa marea, esa marea, ella sube, ella sube, como se menea Esa marea, esa marea, mírame y mienta lo que te crea Esa marea, esa marea, y de aquellas, aquellas ilusiones Esa marea, esa marea, solo quedan tus bajas canciones Esa marea, esa marea, esa marea, esa marea, esa marea Esa marea, esa marea, esa marea, esa marea, esa marea Vamos, si no es mi vida, esa marea, esa marea, si nos volvemos a ver Esa marea, esa marea, escureme quien te quiere ver Esa marea, esa marea, como lo hiciste una vez Esa marea, esa marea, si es que me está, eca, eca, esa marea Esa marea, esa marea, yo lo vuelvo a hermane ¡Vamos! 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 Ay, mamá, ay, mira, no quiero, no vamos a hacer Como si fuera una piedra Ay, mamá, qué rico, mamá Mamá, ay, mamá Pa' con su mente y nos está pasando Nos está comentando, nos está viviendo Oh, ay, mamá, qué rico, mamá Mamá, ay, mamá A la quinta, mamá, qué rico, mamá Solo vamos a llevar a San Diego Oh, ay, mamá, qué rico, mamá Mamá, ay, mamá Y ahora estás pagando tu condena, uno de mis que está conmigo, siendo aquella. Yo sé cuánto te quiero en mi traición, soñabas con la tierra de la locura, mi error de la cima del corazón. Y mañana es por ti lo mismo que diría, ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ahora estás pagando tu condena, uno de mis que está conmigo, siendo aquella. Yo sé cuánto te quiero en mi traición, soñabas con la tierra de la locura, mi error de la cima del corazón. Y mañana es por ti lo mismo que diría, ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ahora para arriba, pon your hands up, pon your hands up. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado, pero yo soy aquella. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, la clave de pasión que te ha deslado. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, ser de las divisiones de las ligades ahí, ay, qué lástima me da, aun parco, soca, uns ладно, a clinica con el más camper. Ay, qué lástima me da, aun parco a tus venas, que te ha deslado, pero yo soy aquella. Mambo 1 and 2, mambo 3 and 4 Mambo 2 and 2, mambo 3 and 4 ¡Suscríbete al canal! Esa es la lección de la vida, a los hombres debieron invitar De siembramientos y tormentas, huracanes de copias y naves Tu pedestal se tambalea Que sea que no sea, que para bien sea El mundo no era tuyo, eres para que superas Y de su olvido y perdón, y te lo mueve el corazón Te aprecias el amor que te daba y el niño te quedaste sin nada Ya le dio su bestia en esta vida No puedes evitar la parida Te tambalea Te tambalea Te tambalea Te tambalea Te tambalea Que ya tuve, ya tuve Como se menea Te tambalea Mira por el viento lo que te desea Te tambalea Te tambalea Que de aquellas, aquellas ilusiones Te tambalea Te tambalea Te tambalea Te tambalea Que de aquellas ilusiones Te tambalea Amor, silla esta en mi vida Si nos volvemos a ver 今 me quedes el jefe Como le hiciste una vez Si este debe a tratar es vistämä ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 Cando, Cando Ahí, ahie, ahí Cuallardo P' clue, p' barrica, p' bite Y brinca, y brinca, Y brinca, y brinca Y jump, and jump kasih el MC Assistant Gracias anxiety Gracias a todos Todo junto Ya ¡Gracias! Gracias.